Cuando Nathan Lee empieza a tocar, no suena como una flauta travesera clásica. Llama fluteboxing a su mezcla de sonidos melódicos y ritmos de beatbox. Muy pocos músicos dominan este estilo. Vi a uno, pero era diferente. Sin beatboxing, qué locura. Gracias. El beatbox consiste en imitar sonidos e instrumentos con la boca. Al igual que el street art, forma parte de la cultura underground de Londres. La técnica con la flauta travesera es una creación de Nathan Lee. Si hago un riff normal, sería algo así. Y la parte siguiente la corto con el beatbox. Ahí tiene la diferencia. La diferencia. Desde hace ya dos décadas, Nathan Lee es el pionero de la escena flutebox. Actúa regularmente con su banda The Clinic y está trabajando en su segundo álbum. Obrero de formación, entró en contacto con el instrumento a los 20 años, cuando un amigo le regaló una flauta. Fue una coincidencia. Nunca quise tocar la flauta. Pero un día pensé que era un instrumento increíble, muy hermoso. Es agradable al tacto y fácil de aprender. Es un instrumento bonito, el cual me permite expresar mi creatividad. A Nathan Lee le gusta colaborar con otros artistas, como la banda británica Asian Dab Foundation. La banda mezcla estilos musicales muy diferentes, como Lee, que no quiere encasillarse en ningún género. Siento que al tocar pongo mucha melancolía y oscuridad en mis notas, pero también mucho ritmo, mucha energía. Por eso me entiendo tan bien con los Asian Dab Foundation. Su forma de tocar la flauta es fascinante, ya sea en las calles londinenses o en internet. Los videos de sus actuaciones tienen millones de visitas. Pero a este flutboxer no le interesa lo que el resto de la gente piensa sobre su música. Para Lee lo importante es poder seguir tocando la flauta, ya sea solo en casa o en un escenario rodeado de otros melómanos como él. ¡Gracias!